Seguramente ya te has dado cuenta, el vídeo está por todas partes, desde las marcas más grandes y potentes hasta las más pequeñas y los pequeños emprendedores ya están utilizando este formato para acercar sus contenidos, sus productos y sus servicios a sus clientes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar precisamente acerca del formato vídeo. Si estás pensando en darle caña a este formato y empezar a trabajar más vídeos en tus redes sociales, quédate porque hoy te traigo un tutorial para que aprendas a editar tus vídeos fácilmente con la herramienta Canva y además un guión con el que tan solo en 5 pasos vas a poder crear un vídeo de venta para tus servicios. Antes de empezar, déjame darte la bienvenida si es la primera vez que visitas este canal. Yo soy Lorena, emprendedora online, experta en redes sociales y marketing digital y aquí hablamos de Estrategia Digital Sin Estrés. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Bien, como te he dicho al principio, en este vídeo te voy a contar cómo poder hacer un guión de tan solo 5 pasos para un vídeo de venta de tus servicios. Pero antes vamos a ir a mi pantalla y te voy a enseñar cómo puedes editar vídeos fácilmente, sin mucha complicación, con la herramienta Canva. Bueno, lo primero que tienes que hacer es ir a Canva. Si no tienes una cuenta creada en Canva, te la tendrás que crear y después tienes que hacer clic aquí en la parte de vídeo. Aquí vamos a elegir un formato dependiendo de si quieres un vídeo, por ejemplo, para historias o para Reels, que ya sabes que es un formato más vertical. O si quieres un vídeo más horizontal para tu página de ventas del servicio o para tus redes sociales o así. Dependiendo de lo que necesites, pues puedes escoger un tipo de formato u otro. Vamos a coger el vídeo horizontal normal. Aquí hay varias cosas que son interesantes de ver. La primera, por ejemplo, es esta línea temporal que tenemos aquí abajo. En esta línea temporal tenemos clips que por defecto son de 5 segundos, pero que luego vamos a poder ampliar. Lo primero que vamos a hacer, podríamos coger una de las plantillas que tenemos aquí. Hay un montón de vídeos que nos podrían servir. O bien podemos grabar nuestro vídeo de cero. Siguiendo con el ejemplo que luego te voy a traer de guión de ventas en 5 pasos, puedes intentar grabar 5 vídeos, uno por cada parte, y luego traértelos aquí a Canva y unirlos. Y lo puedes hacer de forma muy fácil. Si ves que lo que quieres utilizar son más imágenes o vídeos de recursos, ya sabes que Canva tiene un montón de recursos a tu disposición. Si queremos añadir, por ejemplo, un clip de vídeo, nos vamos aquí a vídeos. Dependiendo de la cuenta que tengas tú, si tienes Canva Pro o si tienes una cuenta gratuita, tendrás más o menos recursos. Yo como tengo la versión Pro, ves que hay vídeos que tienen como un simbolito de Pro y eso significa que solo las cuentas Pro lo pueden utilizar. Por cierto, te voy a dejar abajo en la descripción un enlace para que puedas acceder a Canva Pro 45 días de prueba. En vez de 30 días, que es lo que normalmente te dan, yo te dejo ese enlace para que, si quieres probar Canva por 45 días, lo tengas. Y ahora ya sí, imaginemos que queremos, por ejemplo, añadir este clip de vídeo. Podemos, este en total mide 16 segundos y como vemos automáticamente pone todo lo que dura, pero a lo mejor queremos que dure menos. Entonces, directamente lo podemos acortar aquí. Además, también cuando hacemos clic en el vídeo, podemos darle a esta parte donde aparece el símbolo de la tijerita y decidir con qué parte exactamente del vídeo queremos quedarnos. Entonces, simplemente moviéndolo así por la línea superior, ya podríamos tener ahí la parte del vídeo que queremos. A continuación, si queremos añadir otra página, tendríamos que hacer clic en el símbolo más y entonces añadir otro clip de vídeo. Los estoy cogiendo aleatorios, pero en tu caso podrías coger los vídeos que tú quisieras. Imaginemos que quiero que haya una transición entre este vídeo, entre este clip anterior y el siguiente. Pues le voy a dar aquí el símbolo más y veis que aparecen dos simbolitos. Uno para añadir una página entre medias de estos dos y otro para añadir una transición. Vamos a darle aquí y aquí tenemos los diferentes ejemplos. Un ejemplo de disolver, otro ejemplo de deslizar, un ejemplo de revelar y otro ejemplo de lineal. Entonces, podemos escoger la transición que mejor nos venga. Otra cosa que podemos hacer también con el vídeo es añadirles textos. Por ejemplo, podríamos añadirle este texto. Ya sabéis que lo podemos centrar, que se puede cambiar de color. Bueno, esto todo como utilizarías Canva con cualquier imagen. Y podemos poner por aquí, por ejemplo, servicio, gestión de redes sociales. Podemos dejar que el vídeo simplemente, o sea, que el clip simplemente, que el texto se muestre tal cual. O podríamos, por ejemplo, animar también el texto. Y entonces le daríamos aquí animar y vemos que tenemos diferentes efectos para que el vídeo vaya a salir. A continuación, podríamos añadirles todos los elementos gráficos que le añadiríamos a cualquier imagen de Canva. Podríamos añadirle flechas, formas, ilustraciones, lo que sea. Y también podemos añadirle clip de audio, si queremos que suene una musiquita. Entonces, por ejemplo, vamos a poner esta música y lo único que hacemos es deslizar. Y veis que ya directamente la música se ajusta a la duración del vídeo. Cuando hacemos clic en la pista de música, vamos a ver que está aquí completa y podemos decidir alargar o no la pista que tenemos. Y si le damos a los tres puntitos, le podemos dar a los ajustes. Entonces, aquí nos deja ajustar la parte del audio que queremos que suene. Luego, aquí también nos deja duplicarlo en el caso de que queramos que vuelva a sonar la misma pista o modificar el volumen. El volumen le damos aquí arriba a este iconito y podemos, por ejemplo, bajarlo. Si, por ejemplo, estamos haciendo nuestra voz en off y queremos que suene bajito el audio, pues le podemos dar aquí. Si queremos hacer una vista previa del vídeo, pues le damos aquí arriba y directamente ya se nos reproduciría el vídeo tal y como está quedando. Con las cosas que fuéramos añadiendo, la música, etc. ¿Veis? Y lo único que tendríamos que hacer cuando ya tengamos todos los clips montados con sus textos, sus flechas, lo que sea, es simplemente darle aquí a descargar y darle a vídeo MP4. Una vez que lo descarguemos, ya lo podremos utilizar en nuestras redes sociales, nuestra página web, etc. Espero que este tutorial te haya gustado y ahora ya vamos con el guión para hacer en tan solo 5 pasos un vídeo de venta de tu servicio. Ahora que ya sabes cómo editar tu vídeo de forma súper fácil con la herramienta Canva, vamos ya con el guión de tan solo 5 pasos para crear un vídeo de venta para tus servicios. Pero antes, si te ha gustado este tutorial y te apetece que comparta contenidos similares para seguir potenciando tu marca o negocio en el mundo digital, no olvides de darle a me gusta a este vídeo. Bien, paso 1 de nuestro guión, la introducción. La introducción de cualquier vídeo de venta es una de las partes más importantes porque al final se trata de llamar la atención, de captar la atención de la persona que nos ve. Hay dos formas en las que puedes empezar con la introducción de este vídeo. Una forma podría ser empezar a compartir tu historia personal y otra forma podría ser formulando una pregunta un poco incómoda a tu cliente. Algunos ejemplos de inicio podrían ser durante mucho tiempo yo también creí que... y añades una creencia que tenga tu cliente actualmente. O por ejemplo, puedes empezar con hace unos años a mí también me pasaba que... y añades una situación en la que ahora mismo, por la que ahora mismo esté pasando tu cliente. O también, hace tiempo que buscas X ese objetivo que quiera lograr tu cliente y no has dado todavía con... y pones la solución que tú ofrezcas o el método que tú sigas. Otro ejemplo podría ser, no te preguntas muchas veces qué pasaría si... y a continuación acabas la pregunta con el objetivo que quiera lograr tu cliente. Ahora que ya tienes el primer paso, vamos con el segundo, la autoridad. En este paso lo que vamos a hacer es generar autoridad. Vamos a contarle al cliente quiénes somos y por qué podemos ayudarle con su problema o su necesidad. Por qué podemos ayudarle con nuestro servicio. Por ejemplo, podemos empezar a lo largo de mis X años de experiencia. O después de haber tenido X clientes que necesitaban lo que sea que tú ofrezcas. O por ejemplo, soy fulanito y llevo X años dedicándome a esto. O a lo mejor puedes empezar con, me llamo fulanito profesional por más de X años de experiencia y estoy aquí para ayudarte a... y el objetivo que quiera lograr tu cliente. El paso 3 sería la presentación del servicio. Pero mucho cuidado aquí porque lo que queremos es comunicarle al usuario que tenemos un servicio que le podría ayudar. Pero siempre tenemos que hacerlo a través de los beneficios. En vez de contar en qué consiste, cuáles son las características del servicio, nos vamos a centrar en la promesa. ¿Cuál es el beneficio fundamental que va a obtener el cliente si nos contrata? Por ejemplo, una buena frase para empezar en esta parte del guión podría ser te presento mi servicio X con el que te ayudo a lograr el objetivo que quiera lograr tu cliente. O por ejemplo, puedes decir déjame contarte que con mi servicio X tú también puedes lograr el objetivo que tú ya has logrado y que vas a ayudar a tu cliente a conseguir. O por ejemplo, otra forma podría ser, hoy estás viendo este vídeo porque quiero presentarte mi servicio X con el que quiero ayudarte a... El cuarto paso son las objeciones. En este paso lo que queremos es reducir un poquito la incertidumbre. Puede que haya personas con las que hayamos conectado en los otros tres pasos, pero que todavía tengan dudas y por eso este cuarto paso es súper importante. ¿Cómo puedes empezar a responder las objeciones? Lo primero que necesitas es saber cuáles son las objeciones más comunes que podría poner un cliente. Falta de tiempo, falta de dinero, la decisión no depende de mí... Vamos a poner el ejemplo de la falta de tiempo, ¿vale? Queremos ofrecerle un servicio, pero el cliente no tiene tiempo para implicarse y piensa que no lo va a poder aprovechar suficiente. Formas en las que podemos empezar a resolver esta objeción podrían ser, por ejemplo, seguramente ahora estés pensando que no tienes mucho tiempo para esto, pero... Y lo que hacemos es darle un argumento con el que resolvemos esa objeción. Otro ejemplo podría ser, antes de contarte cómo puedes acceder a este servicio, quiero hablarte a ti que estás pensando en que normalmente no tienes tiempo para... Otro ejemplo podría ser, y si eres de los que piensan que no tienen tiempo para hacer X, quiero que sepas que... Como ves, de lo que se trata aquí es de reducir la incertidumbre, de responder a esas posibles pegas que puede poner el cliente a la hora de adquirir el servicio e intentar reducirlas para que él vea que eso que normalmente él piensa que es una dificultad no va a ser un problema. Y el quinto y último paso sería precisamente cuáles son los próximos pasos que tiene que dar tu cliente. Si realmente le has convencido con el servicio, si realmente está interesado, ¿qué tiene que hacer para inscribirse o para que tú le puedas dar ese servicio? Pues, por ejemplo, una buena llamada de acción podría ser, regístrate en esta dirección para reservar tu llamada de valoración. En el caso, claro, de que tu servicio requiera de una llamada previa con el cliente para ver si realmente ese servicio le puede ayudar o no. Otra forma podría ser, ponte en contacto a través de este vídeo o ponte en contacto a través de los comentarios o a través de mi cuenta de Instagram o a través de nuestro email y te contaremos si este servicio es o no para ti. Otro ejemplo podría ser, reserva tu llamada y empecemos a trabajar juntos. Como ves, de lo que se trata en este paso es de confirmarle al cliente que si está pensando en contratar el servicio es una buena idea y darle los siguientes pasos. Muchas veces veo vídeos de servicios que no te cuentan qué tienes que hacer. Si, oye, esto me interesa, ¿qué hago para apuntarme? ¿Qué hago para contratarte? Así que esta parte del vídeo, la última, es súper importante. Puedes, por supuesto, aunque esto es opcional, acabar el vídeo con alguna frase que creas que puede motivar al usuario, al cliente a hacer esa acción que le acabas de describir en el quinto paso. Pero cuidado porque las frases demasiado comerciales, demasiado marketitianas, que suelen dar demasiada publicidad, suelen causar el efecto contrario. Así que solamente acaba el vídeo con una frase así si está realmente seguro. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que tanto el tutorial para editar vídeos en Canva como este guión de cinco pasos para crear un vídeo de ventas te haya servido. Y si te ha gustado o quieres que profundice más en otro tipo de contenidos que puedes crear para vender tus productos o servicios en el mundo digital, déjamelo en comentarios. Y ya que estás por ahí abajo, no te olvides de darle a me gusta a este vídeo y de suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis contenidos. ¡Adiós!